Hola a todos, les saluda Salcedo4407 y este es el soundtrack o lista de canciones de la primera temporada de Bob Cachero Los links están en la descripción y son en Mega y en Mediafire Sin publicidad ni nada de esas huevadas Por mientras Y bueno, los dejo con la única canción que no reclamaron por derechos de autor Basuras Música chato Y bueno, los dejo con la única canción que no reclamaron por derechos de autor Y bueno, los dejo con la única canción que no reclamaron por derechos de autor Pasar la noche llorando Pasar la noche sufriendo Pasar la noche llorando Pasar la noche sufriendo ¿Por qué? Y fíjame, queridame Si yo Soy un chichero mamá Pasar la noche llorando Pasar la noche sufriendo Pasar la noche llorando Pasar la noche sufriendo Pasar, la noche llorando Pasar la noche llorando Pasa la noche llorando, pasa la noche sufriendo, pasa la noche llorando, pasa la noche sufriendo, ¿Por qué? Si tú están me quedís aquí, yo no soy un chichero mamá. Pasa la noche llorando, pasa la noche sufriendo, pasa la noche sufriendo, pasa la noche llorando. Sin el amor no hay clase social Muchas gracias Así como Pasa la noche llorando Pasa la noche sufriendo Pasa la noche llorando Pasa la noche sufriendo Pasa la noche llorando Pasa la noche sufriendo Pasada noche llorando, pasada noche subiendo Pasada noche llorando, pasada noche subiendo Gracias. Gracias.